A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Este video, para poder que funcione Para poder que arranque Tienes que darle like Literal gente, si este video no llega a 100.000 likes No va a arrancar el video Así que dale like en este preciso instante Para que funcione A ver, a ver, se escucha que va tu like Se escucha, se escucha, se escucha Hermano, que buen like, eh Nunca lo había visto tan buena De verdad, que Muchas gracias patrón Chicos, el día de hoy, como lo pueden ver Vamos a estar hablando sobre Una nueva arma que hay en Free Fire Así chicos, el día de hoy Les traigo la info sobre la nueva arma Ok, ok, primero les voy a poner un poquito En contexto, para que vayan entendiendo Hay otro dato perturbador que quería decirle Y es que después que le de la información sobre las nuevas armas Porque si, son varias Voy a dejar una partida insana con un francotirador Así que si tu eres un suscriptor de Darnino Te vas a ver esa partida que está Demasiado buena, crack Demasiado buena Ok, vamos a lo bueno Vamos a darte la info sobre la nueva arma Que va a salir llamada Core Esta nueva arma Dicen que va a ser increíblemente rota No estoy seguro de como va a salir Si va a salir en cualquier lado Si la van a meter primero en clásico Luego en clasificatoria Si va a salir solamente en un modo de juego No estoy seguro Como por ejemplo la Kathleen La Kathleen solo sale en ciertos modos de juego Pero lo que si te puedo decir De que es un arma terriblemente destructiva Ay que miedo Yo me voy Miren primero Les voy a mostrar una foto Aquí pueden ver chavales Cual es la nueva arma Se llama Core Vean el estilo Y como lo pueden ver Es como un arma grandisima Muy parecida a la M249 Y de hecho Es como una M249 Con una SBD Algo así me han explicado Y quiero decir Que esto es información oficial De que esa skin Va a salir en la próxima actualización Obviamente No voy a traer aquí Nada hackeado del juego No les voy a mostrar Como es el arma como tal Pero si les puedo mostrar Un videito De como dispara en la vida real Miren Ok Se ve bueno Se ve bastante bueno Se ve bastante potente Ahora te voy a decir Lo que va a salir En la descripción De esa arma Esto es lo que va a salir Está obviamente en portugués Pero prácticamente Lo que quiere decir Es que cuando tú utilices Esta arma Agachado También acostado Se va a ver El verdadero poder Esta arma Lo que tiene de especial Es que si no te agachas Si no te tiras al piso No va a tener poder Muy parecido A lo que pasa con el bipode Pero esta arma Ya viene incluida Con su bipode Por así decirlo Yo creo que se le puede poner Miral 4 Miral 2 Creo que estoy casi Sin importancia seguro Si no es que ya viene Con su ya miral 4 Porque debería Normalmente ya viene Como lo pueden ver En las fotos Y bueno Héctor Me va a decir Cuando sale esa arma Cuando podré verla en acción Creo que les voy a traer Un video de esa arma El 3 de abril Porque me van a dar acceso Al cerebro avanzado Y ahí voy a poder probarla A ver que tal es Que tan chida Ojalá que pueda traerles Ese video Ese video Ya que estamos en Semajasante Y bueno Saben como se complica Un poco Y creo la verdad De que esta arma Solamente vas a poder Llevar una No es como por ejemplo La M60 O la M49 Que vas a poder llevar Una de corte De larga No Si te vas a llevar Esta arma Lo más probable Es que no puedas Llevarte de otra más Lo digo porque Es una arma Increíblemente Pesada en la vida real Lo digo por eso gente No porque me hayan dicho No más Ahora Que más viene gente Va a venir una nueva arma Llamada USP2 La verdad Esto si lo desconozco Totalmente Cómo va a disparar Qué especial tiene Si va a seguir Consumiendo balas De pistolita Quién sabe Si ahora agarre ese Mg Quién sabe No wey No mentira No creo Si va a hacer casi Lo mismo Seguro que va a ser Como más potente Pero si si Está confirmada Se viene la USP2 Noticias nuevas Para que vayas sabiendo Para que te vayas preparando Esto va a ser A principios de abril No estoy seguro Cuando sale la televisión Lo que si sé Es que a principios de abril Yo si te la voy a mostrar Porque ahí ya sé Que me van a dar acceso Al servidor avanzado Y ahí la puedo probar Ahora bien 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 Ya llevo dos datos Bastante perturbadores Si hay bien Dos armas muy buenas Pero algo más Increíble Es que se viene Y está bien 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 confirmado Como lo dijo Antronics Andrew Renacido Yo la verdad No soy fanático De las cosas renacidas Ni si tengo a Kelly No sé cuál más otro Creo que es Ayato Renacido Yo la verdad No los utilizo Ni siquiera los he sacado Pero sé que mucha gente Sí sé que mucha gente Utiliza esa habilidad Y yo sé que está Bastante buena Están bastante rotas Pero simplemente Para gustos colores Y para colores Las flores O mejor dicho Esto que mira Así que bueno Esas son las noticias Que les traigo Para el día de hoy Y bueno gente Ya saben Que una semanita Voy a tener Este servidor Y ya se los voy a traer Para que vean bien También este va a ser El último video Si Dios quiere Claro está Con esta calidad Un poquito En la ruina Aquí me veo No sé cuántos colores Pero bueno Hasta ahorita Ya hoy me llega la PC Y ya voy a poder Volver a ser Insano Ahora no te puedes Sigurte el video Porque si te vas No eres un verdadero Nadonino Ahora te voy a dejar Con una partida Insana Con Albuem Que espero Que disfrutes Y que dejes un buen like Y te suscribas Así que si estamos listos Continuemos Con la partida Sí, pero parece Como que va Ahí están Están en el aire Están en el aire No tengo rango Si me apuro Los mato Lo promete a uno Cayó Sí, voy a decir Si encuentro Alguien más por abajo Están seguros Por allá ¿No? Ahí está Ahí está Uy, saqué el clip Listo Murieron todos Murieron todos No, no, no Hay que irlo Están acá en la casa Con nosotros Lo mataste Sí, sí Se murió ¿Sabes que uno Tiró? Ahí murieron Todos los que están Acá en la casa Ahí está El carrito El que me dejó Ahí va Va por derecha Ahí también está Va ahí por derechita Uy, mira Ahí se te murió Uno de las patas Y salió como un tiburón Era bueno Es uno solo Y está 240 Por la antena No sé si llegan A ver Aquí te lo tengo Está marcadito Pero si quieren Es un azar O está solitario Salen tres manos Salen tres manos ¿Estás diciendo? Salen tres manos En B2 En B3 Tranquilo ¿Quién eres? Ey, está En B, en B Recuerden que está El de la roca Atrás mía Atrás mía El hielo Marqué a uno Pero no sé Si lo ven a parar ¿Qué es esa mía? ¿Qué es esa mía? ¿De dónde le están disparando? Me... Del lado No sé Ni se lo explico Pero... Pero yo creí Que era el de la antena El que te estaba disparando No, atrás de ti Lucy hay uno Más o menos Por ahí Ajá El que me mató El que me mató Sí, sí Puedo matar a mancha Sí Hazle risa Por andarme a matar ¿Qué es esa mierda? Mataron mancha Se pasa No pasa nada Uff Mi 10 Te he morido Ayer Vamos, Héctor Llegó tu momento No Y ya Tumba uno Yo sí quería vivir Buena, Lucy Pues la verdad No sé qué pasó A ver Estamos en situación complicada A la montaña Ahí Paredes Tres Curas Dos ¿Cómo vas tú? ¿Tres paredes? Toma, 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 toma Toma, toma Tira uno Tira dos Pero vamos a Collaboration No te pegamos aquí ¿Puedes? Hoy No, no, no Agarramos la L? Sí, ¿no? Entra la L ístico ¡Ooo! Gracias, pero un besote, buenas noches, gracias, no pasará salida, no, 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 te hice, si no, no, ruisean, ruisea uno por la izquierda, cerra 7, 49, Atrás del carro, ese carro, una ruina ese carro, yo me encerré, me encerré, Tira cegador a todos lados, a cualquier lado, la buena es que tengo para escapar, no, lo bueno es que está cerca la zona, Sí, sí, tengo para escapar, no sé si se puede subir, si no mese a nadie, no hay nadie por aquí, vente por atrás, para atrás, para atrás, Hay gente, huy tengo gente, vienen, vienen Ayúdate, ayúdate Le podete llevar a mi sin ser, no puedo entrar a la casita, volveloаюсь, la izquierda, atrás el hielo, atrás el hielo rojo yo buscandolo el vale arriba? no tenia ni chaleco queda uno, no tengo oscuras queda uno, queda uno está dentro de la L ven 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 la veo ahí esta la cabeza saltando no, imaginate eh aquí se me monto eh sale la, 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 la... ahí esta BUYAAAA Era hoy Ramón Era hoy No, encima con esta partida que de manija